Ay, 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 ay. ¿Dónde estamos? Hola, Andresito, bienvenido. Ahora sí. Hola, hola. Ok. Déjame le aviso a los colaboratorios que andan en directo. A los seguidores que andan en directo. Y ahora sí. Hola, Carlos, Daniel, bienvenido. Me estoy tomando mi testito como una abuelita. Ando jugando con el abuelito Ranger. Ay, no es cierto. Ya, ya, ya. Andamos jugando con el Ranger, a ver. Hola, Franklin. ¿Cómo están, mi amor? Bienvenido. Necesito bolas ligeras y de Sniper. Vamos a Pipilay, ¿no? Ay, qué rico. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido. Vamos, pero más. Te bajamos primero mejor aún. Va, va, va. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos. No olviden apoyarme con un likecito y una compartida, por favor. Por favor, por favor, regálenme un like y una compartida, por favor. Ay, mira, tengo un cargador ampliado, pero verde. Ahí lo dejé. Vámonos. Vámonos. A Pipilayne. Buenos, Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos. Saludos, Gonza. Ya te vi que andas por ahí. Bienvenido. Ranger, me avisas cuando te tienes que ir. Me ando tomando mi tecito. ¿Qué? ¿Qué? Cuando estés en el lobby te diré una partida más, no alcanzo a jugar. Vale, vale. Hola, fiel. Bienvenido, precioso. ¡Ah, la verga! Pero qué pedo con esta maniación. Llegué. Ojo. Llegaste tempranito como mi ex. Perdón. Sorry, pero necesito la munición. Necesito la munición. Vámonos para los drones. Vámonos para los drones. No hay nada más. ¿De qué necesitas balas? ¿De qué necesitas balas? Dijeras, pero aquí en el drop... Aquí en el drop... Te puedo soltar más. Yo voy a sacarme 47. De todos modos. Ay, Ranger. Ahora juega con 47. ¿Te acuerdas cuando no te gustaba, Ben? No, hombre, va. Está buenísima esa 47 que me armé. Marica, antes ni usaban la 47. ¿Te acuerdas? No, 47. No me gusta. Prefiero la 117, me decía. Ahorita juegan con ella. Hola, Snack. Vamos. Vamos a él. Hola, Snack. Bienvenido. Oye, ¿juegas Apex? Apextoso. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Pero no lo he jugado hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Jordan? Bienvenido. Escucho patas. Ay, yo iba a sacar mi escopeta. ¡Qué huevona! Dije que me iba a llevar escopeta. ¿Balas de escopeta? No puedo siempre, balas livianas. ¡Ah, oh, 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 oh! No, ya no. Ya no porque me llevo las de escopeta. Me llevaré balas de escopeta. Si quieres te suelto, balas de ligeras. No, ya tengo 400. ¡Ah, 400 a la madre! Hombre, carnal. Sí, güey. Yo luteo hasta lo que no te imaginas. Hombre, carnal. ¡Hombre, carnal! Vámonos de aquí. ¿Quién tiró eso? Ahorita jugamos con tres cuadras, loco. ¡Saludos, mi Juanca! Y ese milagrazo que Juanca anda por aquí. No, estoy jugando una más por ahora. ¡Oh, sonríe! ¡Sonríe, sonríe! ¡No, la verga me! ¡Me llevó el Anastasio! ¿Cómo estás, mi Juanca? ¡Toma, la perro! ¡Venga, son reales, güey! Pensé que eran vos, pero no deja que los mataras. ¡Marica! ¡Ahí anda otro invisible! ¡Ando un invisible! Pero no sé dónde está, güey. ¡Ahí está, ahí está! ¡Enfrente, enfrente! ¡Hola, mi Eduardito! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ve a rushearlo, marica! ¡Rushearlo! ¡Aprovechá que el amigo sabe! ¡Cúrate, curate, curate! ¡Báilale, báilale en el techo! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola, Bra! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Ay, Lola! ¡Ya, curate, güey! Ahorita te bajo un sniper... Un sniper ¡Pram! ¡De una! ¡Hola, Bra! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Ya cenaron o no? Sí, no, sniper me encanta. ¡Olita! ¡Olita, bebé! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Oye, me dejas de bala de escopeta! ¡Ay, tiene 120 de escopeta! ¡Me la regalas ahorita, chiquis! ¡Ahorita me la regalas! ¡Sí, güey! ¡Hombre, voy a caer! ¡Hola, Bra! ¡Saludos, precioso! ¡Ando valiendo chorizo! ¡Yo siempre valgo chorizo hasta ahora! ¡Y eso que la partida está relajada! ¡Porque estamos jugando con dos personas de PC relajado, güey! ¡Ahorita se va a aumentar cuando juguemos contra escuadra, loco! ¡Ahí vamos a regalar lo que le sigue del Anastasio! ¡Yes, yes! ¡Claro que yes! ¡Necesito ver balas de escopeta, dame! ¡Balas de escopeta, diste que quería! Aquí tengo un chingo, yo ¿Cómo están, chicos? ¿Ya cenaron o no? Yo cené súper rapidísimo y ya estoy lista para volver a manquearla, pero ahora en el COD Ya no en el Fortnite, ni en el formique, ahora en el COD Mobile Bajito de PC Sí, somos bajitos Lo que pasa, Eduardo, es que entré a jugar yo y... ¡Hijo de la luna, se escapó de mis garras! Hola, César, bienvenido Dale, güey, ya va, mira, te lo dejo ¡Hijo de la luna! ¿Dónde vas? ¡Pinche vilado! ¡Ay, Dios mío! Pero es que este sniper está bueno, pero con un cargador ampliado, marica Sí, porque solo tiene seis balas Un cargador ampliado la hace rica ¡Hola, estoy aquí! ¡Hola, César, bienvenido! ¡Chido! Con un cargador ampliado la hago, porque con seis balas no hago nada Sí, ando bajita, por eso ando jugando en PC ¡Eh, ella! ¡Ella, la matriarca! Saludos a la piel que va manejando, le mando un beso y un agarrón de culo O un agarrón de palanca ¡Ah, no te creas! ¡No sé! Ahorita ¿Cuánto faltaba para el pase Ranger? Ya ni me acuerdo ¡Tiene frío! Sí, tengo frío ¡Ah, ya! A las ocho horas de allá ¡Ah, ya falta poco! Son 19.53 Ya falta poco Yolanda, hola, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, mi Jasmine Bienvenida, preciosa Gracias por tu like Mande a las ocho Esta gatubela necesita una mamá ¡Ay, qué rico! Oye, esa canción de la bichota me gusta Anda pegazosa ¡Eh, ya llegó el Marcianek! Dime el Marcianek Viene a jugar El Marciano me dijo Mari, te prometo que voy a estar ahí en la tarde para jugar En la tarde voy a estar para jugar contigo yo ¡Ah, la bestia! ¡Qué rico! Dice ¿Juega? De... No, no juego ese juego, amigo No sé jugarlo, la verdad Soy... Con suerte puedo jugar Code Mobile Y ando manca Imagínate Así que Con suerte Ya casi termina la partida ¡Ay, qué rico! Oye, si escucharon la... Vale, encima que me da risa Porque decían que a Noel Le había comprado Vos para ganarle al video De la Karol G, marica Es que la gente Ah, porque la engañó La engañó Sí, anda con el manco Hay espacio para un manquito Claro Siempre y cuando me compartan Y me dejen su like Con gusto Aquí bajamos de punto juntos No pasa nada Oye, yo Yo disque Me... Me... Me quería reclutar En un clan Pero el clan vale cuacua Porque como no... Como que no le gustan Los manquitos Nada más quería gente Para... Para... Para Beware, wey Yo creo Porque el clan que me... Que yo quería entrarle Pues no Ni respuesta nos dan Ni una respuesta Saludos a Visa ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás? Bienvenido Ay, qué rico Claro, siempre hay espacio Gracias por la compartida Andamos con el Ranger Sí, tempranito Es que yo le escribí un mensaje Le dije Si ya forran Ya juega conmigo Pero no... No te alejes Porque si no Me salgo Así le dije Pues no me he alejado No, ahorita está Ahorita está Oliéndome el culo Que no me lavé Por cierto Ay, qué rico Huele a queso Ay, casi me aplasta La pinche caja Voy para adentro Hágale, mi amor Hágale, hágale Que aquí lo espero Papacito Hola, Carlos Qué más, mi amor Todo bien Ay, qué rico Cómo me ponen Panty de heladito Ahorita sale un pro player Ahorita al final Ah, no es cierta No, ya es un bochito Lo que queda Oye, pero Juanca Me esperas en el lobby Por favor Juanca, me esperas En el lobby Por favor, ¿ok? ¿Y Marciano va a entrar? Sí, Marciano va a entrar también Marciano va a entrar, güey Ahí está, GG ¡GG! Ay, qué rico ¿Cómo que juego con la Mari Un ratico? Dice Hola, Nicolás Bienvenido Saludos Hola, Eli Bienvenida ¿Cómo seguiste? Pues un poquito resfriada Todavía sigo un poquito Pero ya me voy mejorando De la gargantita Alexander Bienvenido a la familia De manquitos Carnal Un placer Conocerte ¿De dónde eres, Alexander? Bienvenido a mi broadcast Estoy terminando mi tecito Hola, Steven Buenas, buenas ¿Cómo estás? Ok Va a entrar el manquito Del Juanca Buenarda Unen el paso En plena ¿Por qué no aparecen Las insignias? ¿Cuáles insignias, Nicolás? No Ya no tengo tequila El otro día vino Vino mi ¿Dónde está aquí el marciano? Que no lo veo Ahí está Ya lo vi ¿Dónde está el Juanca? Que no lo veo El otro día vino una tía El marciano va entrando Ah, sí El otro día vino una tía No te veo, Juanca, conectado El otro día vino una tía Y me tomó el tequila, güey No, hombre Se lo devoró como agua Y yo ¿What the fuck? Y yo Mi tequila Que lloré Lloré por mi tequila No puede ser, amigos Lloré por mi tequila El Juanca no está conectado Las insignias de stream de Facebook Hola, manquito Manco, ¿estás en el baño? Sí, salte del baño Se escucha el eco, güey Salte del baño Hola, María Bienvenido Hola, cancerbero En la cagación En la cagación Bebé, manda location El Juanca no está ni adentro Oh, oh Pinche Juanca Más mentiroso Oh, oh Mira que el Ranger Se tiene que ir luego, luego No importa, no importa A lo mejor el random es buen A lo mejor el random es buen plan Dale, manquito Límpiate el culo Marciano Rápido, Marciano ¿Y qué? Ok Así que Se me fue el pedo Que les estaba contando Ah, sí Mi tía se tomó mi tequila, güey Así que ya no tengo tequila Por culpa de mi tía Se lo tomó como agua Y yo me quedé así Hambre, Juanca ¿Cuánto demoras en conectarte, tío? Las insignias salen cuando Una, eres seguidor Dos, cuando compartes el contenido Y pinche manco No me va a dejar el Vaya Se lo robé Le robé el potenciado Al Marciano ¿Quién me dona el pase? No, amigo Imagínate Yo estaba pidiendo el pase también Ojalá a mí me regalaran El pase, Garnat Ya no tengo CPs Soy pobre Le quise intentar tirarle A la ruleta Que estaba enderfada Pero me quedé pobre Ah, llévate el médico Déjalo Porque si no me va a pedir El potenciado Marciano Una partida Y vamos Compartiendo el potenciado No, no Me llevó el premio Y te voy a traer Escudeame esta Turbio ¿Cómo estás, cancerbero? Bienvenido No, hombre Créeme Nico Me regala Me regala ese premio Sí le quiero regalar el pase A mis colaboratorios Pero denme un espacio Que me Que me paguen Y con gusto Le hago un sorteo De pase de batalla Y de CPs Hacemos un torneo De CPs Y de pase de batalla Para mis colaboradores Y vamos a regalar O sortear Un pase de batalla Para mis seguidores Uno para seguidores Y Los otros Para Colaboraturbios No olviden compartir Chicos Y apoyar con un likecito Recuerden que los likes Me ayudan un chingo Oye Y el pinche Eduardo Ya se fue Oye El Eduardo Nada más me vino a decir Hola Tienes frío Y se me fue Te me fue Sin avisar Una loli Bájate Ya sube Una loli Nueva ¿Qué quisiste decir? ¿Quién sabe? Yo le voy a regalar Un pase de premio Y una ruleta A mi esposa Siu Dice Ojo A la madre Cayó un chingo De gente contigo Ranger Cayó un chingo Si cayó un chingo De gente Hay un chingo De gente por ahí Pilas 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 Ponte pilas Ponte pilas Ponte pilas Ponte pilas Marcia No tienes arma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la marcha Anda escopeta Ten cuidado Anda escopeta La KRM baja Baja rico La KRM Oye Una loli Dice El 4 Hey loli ¿Dónde anda el loli? Loli 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 No sé cuál es mi derecha A la verga Vete a la verga ¿Cómo que mi recto? ¿Cómo que mi culo? Ay no Recto Me dice ¿Qué tiene mi recto? Ah Ahí la puso ¿Y yo qué? Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Ay no Hola Ludwin ¿Cómo estás? Sí El 4 Es chido Oye güey Pero no te vayas Pelea Manco Che manco Va por placas No quiso pelear Ok chicos Vamos a subir Vamos a subir para abajo Perdón Ah mira mira Un volador Mira Ese sí Real Ay lo mató Buenísima Déjenme luz De ese güey Déjenme ese luz Viene 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 Móntatele Móntatele No le iba a montar Hijo de la luna Es que son todos Los que van a ir Son dos Son dos Yo Yo quería montarle Ayer me dijeron A tu derecha Y volteé a la izquierda Ay yo sí suelo No hombre güey Alguien tiene una placa Que me convive Por favor Estoy sin placas Ayura por favor Hola amiga ¿Cómo estás? Puedo decir Hola bebé ¿Qué más pues papacito? ¿Qué más pues papacito? Ayura Llámate cuándo estoy Llámate cuándo estoy Hombre güey Tengo un arma Que vale caca Tengo que lootearlo Ay me asusté Pensé que era enemigo Hola José Bienvenido Madre mía Que me dio la vida No tengo un arma De distancia Necesito una ¿Puedo entrar a la siguiente? Pues sí Tengo un espacio Ah no Porque va a entrar Juanca Creo Y aparte tienes que compartir Nico Si no compartes No puedes entrar De ley Mari dice Steve Si no comparten No entran Porque la compartida Es gratis Obviamente modo público No modo privado Gracias Me hiciste el día Dice Ojo Ahí están Queda uno Te acompaño Últimamente juego solo Solín Mi clan Ya ni juega ¿Es en serio? No hombre güey Eso suele pasar mucho ¿Dónde está Marciano? ¿Puedo sentir? Ah aquí estaba Agachadito Viene chopper 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 Buenísimo Ay Báilale 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 Viene otro chopper Viene otro chopper Oli Hola amigo ¿Cómo estás? Bienvenido Ahorita me comparto Sí, sí Y viene una moto también Cubra la placa A ver qué pecs Espérenme que me comparto chat Deme un momento Me voy a autocompartir el directo Claro que ya es porque amo mi contenido Me encanta Lo disfruto Y me fascina No ¿Qué pasó? Hijo de la luna ¿Qué? Me quedé aquí, aquí A la madre anda una escuadra en ese chopper Cuando van a carroñar Ahí Listo Ya me compartí Viene otro chopper Viene otro chopper ¡De la COVID! La disfruto Tiene que estar Ok Vamos, 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 vamos Vamos a pelear Vamos juntos Vamos todos juntos Sí, sí, sí Trata de Marciano Marciano Coger los techos Tengo lag Oye, tengo lag Hay uno en la iglesia 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 Vale, vale Me curo, me curo Lo tengo aquí conmigo Pa' tu casa Muerto, muerto Murió, creo Ya murió Ay, perdóname Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Lo está curando Lo está curando Llegale, llegale Tiene pul... Está arriba del techo de la iglesia Ahí está Marciano Dispárale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Espérate, cuírate Marciano, cuírate No, hombre Pinche arma Si es malísima Cuidado, cuidado Marciano Tiene Volador Volador ¿A dónde? ¿A quién eres? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién en el juego? ¿El John Peter? ¿El John Peter, verdad? No Hola ¿Qué? ¿Quién eres? ¿El LTP de Ana? ¿Quién eres? Ay, no, hombre ¿Dónde fue? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿El LTP de Ana? ¿Quién eres, güey? Hombre Están allá, güey Están, no vayas ahí Para que vean las placas ¿En serio? Nah Qué perro, no, hombre Pinche John Peter No hay John Peter Él dijo Peter No 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 hay John Peter Sí, pero es que las placas están ¿Van a cambiar la placa? ¿En serio? ¿En serio? Madre Están ahí Están arriba Sí Sí Te están esperando, güey Ash, qué campero Se va en el carro Oye, ¿el 4 qué anda haciendo? El 4 anda ahí Ay, es que está arriba, güey Dale, 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 dale Ah, se fue para el otro lado Se rebobinado, güey Ah, oye, coge las placas, compa Y usas tu habilidad Para regresar a donde mismo estabas La habilidad, la habilidad, la habilidad Manda las placas, manda las placas Buenísima Ya cogió, ya las cogió Ahorita caemos, ahorita Aguantenla, aguantenla No tengo nada Dale, dale al del carro Ya vamos Hola, Justin Hola, Iván Bienvenidos Hola, Antonio Saludos ¿Cómo están? Si voy por ahí Va a estar ese vato Campeando Está en la iglesia Campeando, güey Está en el techo de la iglesia No, hay que ir a otro lado Ah, la madre Yo caigo aquí Aquí hay gente No, ¿dónde vas a caer? Buenísima Lo bajaste Luli No, lo bajaron No, lo bajaron Voy para allá Pero en serio Van a estar campeando Toda la partida ahí Qué asco No, hombre ¿De dónde está ese güey? Voy a levantarlo Voy a levantarlo Si me vienen Quédate quieto Quédate quieto Creo que ya se fueron Para zona Quiero ir a un dropway Socar mi arma Bájate, Mike Acá tengo uno, güey Acá va un Partida no aquí Pero me guardas las balas de escopeta Por favor Y las balas de sniper Hola, Kevin Hola, Aldair Bienvenido, chicos ¿Te sientes más cómoda en el celo de la PC? En la PC porque me muevo mejor Y puedo usar la escopeta Dice No es campear Es táctico No, pues está cambiando placas ¿Cómo que táctico? No es táctico Para mí táctico Es alguien que se mantiene en movimiento Y que lo hace bien Pero, Ranger ¿Dónde te fuiste? Estamos por acá con los chicos Luchate un poco para atrás No, hombre, güey Otra vez Hola, Kevin Bienvenido ¿Cómo estás? Jimmy Oli Hola, madre Si pega rico ese güey Ah, los está curando Ya los levanto Toda la escuadra está ahí A la madre Es que iba para esa casa, güey A buscar balas Porque no ando Y están todos ahí Allá están, mira Los viste ¡Ay, hijo de puta! ¡Puérame, cuérame! Uno que me cure ¡Puérame la placa! ¡Mándame la placa de una! ¡Mándame la placa, Loli! ¡Oh, Marciano! ¡Mándame la placa! Hola, Leo ¿Cómo estás? Bienvenido No, güey Estamos en desventaja Sí, no peleen Échese para atrás Échese para atrás No, nada Qué táctico Mi trasero Obvio Pero es que Yo digo que no es Güey Eso no es táctica, güey Eso se llama campear la placa, güey Estar ahí de resh Campear es campearse Me gustó como la Mari dijo ¿Qué dije, Nico? Táctico mi trasero ¿Qué andas haciendo, mi Edwardito? ¿Ya comiste alguito o no? Ah, su madre Y pensé que he venido por mi placa, güey Ey, vamos al drop de arma 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 Ah, pero falté por Ranger F Si, la van a campear, güey Te comiste una trampa, marciano Te van a caer las tiras de acudo, güey La van a campear No vayan No vayas Pasan un carro Así no, amigo Pasan un carro, carnal No vayas así Porque la están campeando Van a estar todo el rato en la placa Y si es que no voy a entrar al directo A checar dónde ando Hola, Carlos ¿Cómo estás? Bienvenido Esto está luteadísimo Recuerda mandar la placa, carnalito De una, de una, de una, de una Qué buena onda el 4, güey Sí, el 4 me agrega Hola, Freddy ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, Rosales Aquí tengo Drop, chicos Conmigo No, pero no caigo hasta lejos Cuidado, marciano Te llegan Están ahí enfrente Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Vamos con el 4 Juntémonos, chicos Hay que juntarnos Hola, ¿cómo estás, Rosales? Hay que juntarnos Juntémonos Yo busco balas Vamos, marciano Busquemos balas ¿Cómo estás, Rosales? Yo tampoco traigo nada Ni balas Tengo 36 balas ligeras Imagínate Quiero sacar mi escopeta Oye, el 4 no tiene balas de escopeta Cuidado, 4 y 1 Hay que juntarnos Déjame, déjame coger el Drop Sí, déjame coger este Drop Que está aquí abajo Para coger mi escopeta Yo quiero la mochila Yo quiero la mochila, güey Ya lo cogieron Oye, guarden placas Y balas de Sniper Y escopeta, por fin Te suelto, te suelto placa Te suelto una placa morada Y balas de escopeta Voy, voy Voy subiendo, voy subiendo Viene carro, viene carro Viene carro Coge la placa Y la bala de escopeta, güey Ahí te las dejé Voy, voy Aquí, mira Están arriba, están arriba Ahí te las dejé Sí, sí, sí Güey, no cogiste las balas Ni la placa Aquí, mira Hay uno arriba Espérate Cuidado, que están arriba Ahí están, mira, enfrente Rápido eso y con cover Me voy a plaquear Me voy a plaquear Me voy a plaquear Viene carro, viene carro Juntos, juntos Pilas con el de arriba Pilas con el de arriba Andan con Jack Qué cochino ¿Cómo que con escopeta? Uy, buenísima, Loli Tenemos gente arriba En la montaña, chicos Arriba en la montaña Están ellos No, necesito sniper Balas de sniper ¿Alguien tiene balas de sniper? No, 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 no Me dan y no consigo Ay, ay, ay Por querer soltarte las balas Tenga, aquí abajo te las suelto Mira Sniper, aquí están, aquí están Tienes placa, güey Sí, sí, tengo Ay, cogí placa, cogí placa Yo las cogí Ya bajaron a ese güey Por lo menos, güey Ese de los LTP Ya lo bajaron por lo menos Uy, quedamos contra uno De una escuadra Buenísima Ya la ganamos Hay que hacerle el deliciosos Hay que hacerle el deliciosos Hombre Hombre, ya es pro player Y lo baja a los tres con escopeta Hay que hacerle el deliciosos Hombre Uy, qué rico lute Bueste, güey Regálatele, marciano Sala, carnada Te amamos ¡Aprende! ¡Qué buena! ¡Tómelo! ¿Cuánto tardaste a hacer tu arma en oro? Aproximadamente Me demoré Un día, güey Porque estuve jugando todo el día Con el arma en MJ Hasta dos días te puedes tardar El diamante es mucho más Hola, John Bienvenido ¡Qué buena! ¡Gigi! ¡Qué buena partida! ¡Oh, a ver! Vamos a ver el pase ¡Ahorita, ché! ¡Ahorita! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah! Yo ya me voy también, güey Solo veo el pase y me voy ¡Va, va, va! Te aviso, eh Ya, ok Pues no, jugamos al ratín Ya, déjame checar el pase Y ahorita volvemos a jugar Espérenme, déjame ver Vamos a ver el pase de batalla De esta temporada Yo la tengo en diamante ¡Ay! Yo la quiero en diamante Pero es mucho joder ¿Qué me depara? El pase de batalla Me mataron Eso te pasa por campear placas ¡El destino! Te dio piso ¡El destino! ¡Ay! Es que no puedo jugar Todo el día ¡Está chida! ¡Está chida la skin! ¡Está mamalona! La skin de pelo corto Me gusta Las armas nuevas Que me gustaron Me gustó bastante El sniper, chicos Me gustó esa skin La del medio Y la de allá Del rincón Esta chica Me parece bonita Pero esa ya Es la normal Nada más le ponen Una chaqueta No tengo el pase de batalla Pero es la primerita Que dan ¡Ay! Pero se ve como señora ¿Qué es eso? Activichon Ponle menos ropa Parece una Una testigo del Jehová Una de estas predicadoras ¡Hola, Jaffe! ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido No, hombre, güey Mira Esta parece de la iglesia No, hombre, amigos ¿Qué te digo? Me está detencionando el pase Sí, porque deberían de salir Más sexys Más sexys A mí me gusta Cuando salen sexys La encuentro ¿Qué les pareció a ustedes La primera skin Del pase de batalla? ¿Parecen de las predicadoras Sí o no? Parecen de la iglesia, loco Parecen de la iglesia Parecen de las iglesias Oye, y ahora sí Vamos a jugar ¡Ay! ¡Qué lindo! Costilla Costilla hermosa No, parece Oye, Marciano ¿Ya viste qué? Mira, Juan canta Con la predicadora Amé el hermano No, hombre Esa skin está bien fea O sea, me gusta Me gusta cómo se ve En la imagen Pero de cerca No es bonita Tiene cara rara Hola Giovanni Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Chicos, me apoyan Con un like Y una compartida Oye, Ranger ¿Cuánto te demoras En ir y volver? ¿Alcanzas a jugar otra o no? Más tarde Al rato ¿Y vas ahorita o no? Marciano Si quieres ocupar El potenciado Me avisas Para prestártelo ¿Ok? No, no Voy a ocupar el ninja Ok No problem Ok, por favor Mantengámonos en equipo Muchísimas gracias Andamos en vivo No demos vergüenza El sniper No vi el sniper Del último nivel No lo vi Va Anda rapidito Para que entres rápido Me siento incómoda Oye ¿Cómo ando? Roni Muchas gracias Por tu like Bebe Rapidito 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 Tengo un poco de lab Sí Encuentro que tengo Como que lag O está muy lento Mi internet Siento yo que tengo lag Un poco de lag En mi vida Tengo frío chat Tiritititi Mira Esa skin está buena Pero es como las otras La única diferencia Que trae una chaqueta No es mucho No es mucho Mercado No Para granja Vamos para granja pues Para granja Hágale pues papi La mía sí que está bien Que crea No hombre La skin de De Juanca Está como Las predicadoras Literal No No está más bonita En la imagen Wey Rapidin Rapidin Claro que ya es No olviden compartir Y dejar su like Chat Por favor Por favor Ay Uy una escopeta Chida Gracias Nice to meet you La gente Que anda gente Todo bien ¿O qué? Cinco pasos Cinco pasos Va pero tengo una escopeta Y no Tengo placas En una en la casa Pilas con el de la casa Uy 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 Me da duro Duro Ah Joder madre Quedó tocadísimo Pilas con la trampa Saludos Anderson ¿Cómo estás? Bienvenido Y me di cuenta Sónico A la madre No mames Juanca No Entonces No Hombre Juanca Coge un carro Ahí tienes un carro Sí La mía No la puedes sacar Pero sacala De los chicos Y luego vas por la mía Después que caigan No hombre Wey Eso fue masacre Dale wey Dale wey Dale wey Ay 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 Gracias Anderson ¿Cómo cuñado Wey no qué? Hola Jordan Bienvenido Mándalo wey Comenzando Pero pues Ay vamos Turutututututututututututututu Hola Kielo Saludos Bienvenido Aguanta la que caiga Y luego, hola Sato, mi amor, bienvenido Y yo estoy más tóxica que ayer, chat Más tóxica, güey Literal Ahora, Juanca Let's go Let's go to the goal Lentico, lentico, lentico Lentico Una más, una más Vamos, avanza, avanza, corre Ay, no, qué marica Campero, espérate que baje, marica Ay, la campera, güey Bueno, conmigo Esperando, ¿eh? Están cambiando las placas, carnal Cojo medio armita y por la flaca y arriesgamos Trata de pasar con carro Porque quedaron justo en la pasada No sé ni quién es, Dios, Tato ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo tiene? No, estamos en un 1, 20 Un 1, 20 Ah, es que me encuentro carro En verdad es que no tengo un ninja, güey Que hija Ya, mi amor Bum, bum, bum Me paso a retirar y dejar mi like y mi compartida Gracias Gracias, bebé Te mando un besito y un abrazo virtual Muchas gracias por pasarme a apoyar Thank you very much Thank you de los very much A ver si el compa saca las placas Vemos Ay, no Qué marica No puede ser, güey Hombre, güey Te comiste totalmente Totalmente se lo comió Traquis Hola, Ricardo ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido No, hombre, güey Hijo de la luna Le tiraron el escudo y valimos membrillito ¿Nos hicieron? Nos dieron y no consejos, mi amor Claro que yes Dale, misónico Te mando un beso y un abrazo virtual Muchas gracias por pasarte Qué buena pared 10 de 10 No, hombre, güey Si saben Es que este vato está campeando las placas Me vale verga que tú digas que es táctica Me vale verga ¿Qué andas haciendo, Eduardo? Como que entras un rato, luego te vas y entras y luego te vas y así estás Y así mero mero estás Ahorita la puse sin random porque Oye, hoy día Oye, Eduardo Tengo un baile para TikTok Pero voy a esperar Voy a hacer que cumplamos por lo menos A avanzar un poco cuando lleguemos No sé si tu birro cuando lleguemos a las 10 A las 10 A las 10, ¿qué te digo? A las 10 cada estrella Subir mi primer video bailando Porque me da vergüenza Hola Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido Tengo un video en TikTok Pero me da vergüenza ¿Cómo que entro y me voy? Güey, tengo un video en TikTok No, a ver, déjame checar si se checa A ver, miren Aquí tengo Ay, no les puedo mostrar Miren, aquí tengo todos los videos que quiero subir de TikTok Pero El video que más me interesa son esos de arriba Salgo bailando Pero me da vergüenza, maricá Voy llegando a casa Me da vergüenza No sé No sé si ponerle Subirlo o no Voy a comprar mi pase Va, va, va No, no te lo voy a enviar al privado A ver ¿Lo vendimos o no lo vendimos? Ah, no es cierto No sé De pronto Y no lo subo a TikTok Y lo vendo Interesante Para que tengan mi video ahí prohibido Vamos donde quieras Exacto No, no te lo puedo vender No te lo puedo regalar Te lo tengo que vender No, hombre, güey Toca Para comprar el 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 Jack Daniel de manzana, güey Y los outfits para el cumpleaños ¿Mande? ¿Viene gente? Viene gente, viene gente, sí Ah, no vi a Naiden No vi a Naiden Mentiroso, Juanca ¿Sientas como bien? No, que sí, que sí Vienen No estás, Chucky Cara linda A ver si es media puti Ay, perdón La canción es así I am so sorry Está toda una empresaria Toca, amigo Porque si no veo que avanzo Y quiero celebrar mi cumpleaños Como Dios manda Pues necesito vender hasta mi alma Necesito vender hasta lo que no se pueda vender Imagínate Tengo que ser una empresaria Algún día Algún día seré una negocianta Algún día andaré vendiendo mis productos Buena Marcianeque Buenísima Marcianeque No olviden compartir y apoyar con un rico Me gusta, Chucky No sé cuántos likes llevamos ¿Alguien me dice cuántos likes llevamos? ¿O no? Uy, aquí está el sniper favorito de la madre Ah, no, es la de Lecun Bueno, ni mergas ¿Qué vendes? Un video Agua de chica gamer Ay, ¿la te cachas? O sea, me lavo el traste Y esa agua la vendo Ay, no, mentira Ese es bromi Ay, no, está loco Está loco Pues me va a tocar Si me di cuenta que hay una chica que vende el agua con el que se baña en la tina Y la gente se la compra Y yo, ¿what? ¿Por qué compran eso? ¿Se lo beben? ¿Se lo toquetean? ¿O qué hacen con eso? Agua ardiente, dice Yo no sé qué harán con esa agua En serio, yo vi una chica que vende esa agua que se baña y tal Pero no sé qué harán Yo así ¿Qué harán con ella? Pues ni idea Bueno Movámonos ¿Qué haces con ella? Ah, marciano Marciano se queda calladito Porque marciano de los que Los primeritos comprando esa agua Turbia De los De la Voy a vender agua Agua de vertiente Agua de mis nalgas Voy a vender el agua con el que me lavo el trasero Ya verán Espérense nomás Deme un momento Deme unos días y la vendo Ah, no es cierto Ahí verán ustedes si se la toman Se bañan con ella Se corren el El turbio con eso No sé Ahí ven ustedes qué hacen Yo nada más la vendo Ay, pero qué cosas No hombre, pues ni merga Hay que hacer algo para Para comer Mi eduardito Porque si no Oye, yo voy para Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tú qué haces con el agua A ver, Eduardo Cuéntame tú Ya que tú sacaste Ese tema Yo creo que Eduardo Compra ese tipo de aguas Pero qué haces con él Explícamelo No comprende Lo Te bañas Te Haces cosas turbias No sé, bebé Gárgaras Claro, haces gárgaras De pronto Miche Juanca pervertido A la madre Este es Juanca No es serio Juanca Juanca hace gárgaras Con esa agua Ya lo dijo Ya No más que Lo dejó en silencio Ahí tiró Tiró el palo Y escondió la No hombre Ya te vi Juanca Ya te vi Qué haces gárgaras Hola chava ¿Cómo estás? Bienvenido Tú estás Hija, bájale un poquito El volumen ya Porque si se escucha Acá en el directo Me van a hacer copy del Ray La llevo donde la cura Para que la bendiga La llevo donde el cura Para que la bendiga Ay la madre Y luego te la bebes Ay no Guácatela Tú estás Chucky Cara linda Vete a media puti Necesito una escopeta Necesito una escopeta Oye necesito una escopeta No, dame una escopeta Pinche wey Por favor Dame una pinche escopeta Esto no puede ser cierto Buenas Brian ¿Cómo estás mi amor? Bienvenido precioso Hola Bruno ¿Cómo estás? A los años Bienvenido por acá Vámonos 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 Hacia la mejora ¿Cómo estás Bruno? Bienvenido A los años Ok Entonces el Eduardo Lleva esa agua Donde el cura Y luego se la bebe Guácala 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 Cochino perverso Necesito una escopeta Tenemos que ir por arma de drop Chiquis Septiembre ¿Qué es eso? ¿Sin fab o sin tap? No entendí Vamos a un arma de drop Por favor Viene cayendo recién Por ahí Por Pepe Yo pienso que va a caer Oye Eduardo ¿Estás hablando en español? No sé No entender No entender Lo que me quieres decir Ah, no importa No importa No pasa nada Vamos al drop de armas Para coger mi escopeta ¿Ves? Cayó en Pepe Light Y cayó un poco más Acá de Pepe Light Juanca Pero no te vayas Por el camino amigo Que la haces larga Vete por las montañas Ay, pinche martiano Ya vete por las montañas No Ay, quiere seguir el caminito Voy a vender mi agua de calzón Y me la vas a comprar ¿Oíste? Voy a vender agua de calzón Y la va a comprar El Juanca La va a comprar El Marciano La va a comprar El Eduardo La va a comprar El Abiel El Pepe El Ranger Todos van a comprar Mi agua de trasero Voy a vender agua de trasero Mejor Mari vendiendo agua de trasero Con la que se lava el culo Claro que yes Claro que yes Amigos Claro que yes Claro que yes Espérame, espérame Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Go, go, go Y el Pepe El Pepe anda afuera Pero no tiene muy No tiene mucho internet Por lo que me dijo Pero que es esto Marciano Por Dios Que va manejando No manejen en estado de No manejen en estado de ebriedad Chicos Por favor Que es esto Se la llevó la mexicana A mexicana La mexicanita No, 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 no No tiene internet Tiene mala señal Dijo Pues yo le creo Yo confío en ustedes Si no, créanme Que no estaría por acá Si no confiaran ustedes Yo no estaría aquí Amores ¿Debajo? Voy Hijo de tu puta Copetera de mierda Soy Se fue para allá El piro Ahí me curan Detrás de la roca No me curen todavía Cúrate tú primero Cúrate tú primero No, no, no Aquí no, aquí no Aquí no Detrás de la roca Juanca Pinche Juanca Ahí En lo oscurito Juanca En lo oscurito Ay, en lo oscurito Ok, ok, ok ¿No te digo que estoy jugando bien raro? ¿Qué? No, no, no Hay otro Son dos No Hijo de la puta No, no, no Anda respirada Juanca Cuidado Juanca Te van a reventar el carro Voy a bajar Para que puedas Coger mi placa Pero bájate ¿Qué tienes atrapada? Vete Juanca De ahí Ay, no quiere bajar La pinche perra Ay, no No, hombre, wey Les digo que estoy bien rara jugando con el mouse Es que mi funda ya ¿Sí se ve? ¿Sí se ve o no? No, se apagó el internet Con mi celular Pero ya volvió Ahora sí Ya volvimos Ya volvimos Hola ¿Me oyen? ¿Me oyen? Me curo Me curo Sí, sí Te escuchamos Ya, ya, ya Ahora sí Ahora sí ¡Holi! Volví Hola Perdónenme Perdónenme Una disculpa chat Pero es que se me cayó el teléfono Y se apagó mi alargador Chicos ¿Tienen algunas balas de escopeta por casualidad? Creo que sí Sí, tengo 70 Viene entrando uno adentro del galpón ¿Cuál? Este, lo marqué Lo marqué, revisa Voy, 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 voy Sí, sí Bueno No tengo Ah, mira Tengo aquí Toma, María Ahí te dejo la munición Gracias Vale, pues ¡Ale, pues! ¡Vámonos! Ya estamos de vuelta Claro que ya Viene carro Mira, balas de Mira, un sniper chido Apuesto que quedamos con lo de hace rato Marquen, marquen, marquen si ven, por favor, que no Están subiendo para ahí por la montaña Hay uno arriba Verga, hay uno arriba Hay uno arriba Hay uno en la casa de arriba Allá, donde marcaste, pero en el techo Uy, huevo Buena Tiene uno atrás Es un bot, es un bot Necesito balas Están arriba En la montaña Y anda un volador acá Vente, cojamos más altura Vale, vale Voy, voy Oye, no puedo ver los comentarios Hay alguien que está comentando o ya no Veo que aquí hay gente, eh Pila, Marcia, ¿no? Es un volador Tirolina Allá, abajo Hola Antonio, bienvenido Ahora sí me salen los comentarios Marcia, no te oyes Horrible Me voy a mutear Me voy a mutear Porque se escucha bien feo No me voy a mutear 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 para que respetes manquito yo también puedo yo también puedo como esta diosa o bien y tu bebé qué tal cómo andas aquí ando jugando un rato con el sniper hola guau murió persona ya logramos qué buena la logramos la logramos claro que jeff y es claro que jeff y es claro que jeff y es oye me voy a autocompartir de nuevo porque como se me fue la señal la gente pensaba que yo me fui a dormir pero no puta madre hay amigos esto me tiene estresada pinche ipad que tiene nada más un pedacito muy pequeño para compartirme y como mis dedos son grandotes pues casi no me puedo autocompartir vamos vamos revillando tu compartir boom 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 a lari sexo boom ya volví hola javier de nuevo bienvenido te vi en la tarde creo marisita hermosa qué tal hola bebé bienvenido cómo estás y te está bien frío huella ya no el té está guacatela quien quiere jugar arturo conectado pero no ha venido a mi directo el pinche arturo no lo puedo invitar cómo estás javier que me cuentan de bueno ya viste el pase de batalla ya salió turbio y vamos a llegar a esos 60 reacciones no olviden dejar su tap tap en la pantallita no me llevaron el volador tipo de la luna bueno me toca llevarme el médico entonces me llevaron el volador hijo de la luna viendo esos labios rojos intensos a trajo rojo pas rojo maraco intenso decía mi mamá rojos maracos intensos qué me cuentas javier qué me cuentas de bueno cuéntame algo de bueno que no te he visto hace tiempo ni tampoco ni tampoco estás en el grupo de colaboratúrbios javier debería de unirte al grupo de colaboratúrbios javier me has quitado la idea jajajaja jajajaja turbio mira me me cedieron el 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 potenciado muchas gracias cuatro y andas muy perdido debes de unirte al grupo de whatsapp mejor deberías carnal debería deberías al grupo de mis colaboratúrbios donde hay fotos de patas exclusivas donde hay fotos de sexy mar y de mar y siendo sexy hambre pero mira yo te digo una cosa javier a mí todos mis seguidores me dicen no escribiendo muy ocupado yo trabajo mucho pero hay cuatro no te separes cuatro cuatro para dónde vas para mí que el cuatro es un bot cuatro vente con nosotros no te vayas tan lejos todos mis seguidores me dicen no mucho trabajo y es pura mentira pura mentira nada más los veo yo por aquí por allá en otros directos yo me ahí es cuando mi corazón se hace rompen pedazos no me molesta que vayan a otros directos lo que me molesta es que me mientan tan descaradamente pero bueno pero bueno pero bueno hola fede ay pinche fede me tienes más abandonada que mi ex hola nico o coco roco co paloma tocococo no llores este es real bebé pero que me estaban dando ¿Con qué me estabas dando, bebecito? Ey, muchas gracias por la compartición, Fede Te extraño, me imaginé que iba a pasar eso si te ibas de vacaciones No me ibas a pelar en toda la semana En toda la semana, Fede, ni me iba ni a saludar Me lo imaginé, me lo supuse Pues me lo supuse, cuando dijiste que te ibas a ir de vacaciones Dije, ah, no, ya vale, verga Ya el Fede, pues lo perdí Lo perdí, pues ya Ah, mero, mero lo perdí Lo perdí como mieds Tú no eres bebecita, yo no eres bebesota 715 días Y de los 700, nada más has venido una semana, puede ser Una semana, no has venido mucho, la verdad Estoy sola, sola, solita Necesito balas de escopeta, weón Oye, yo quiero poner un poquito de música Me siento un poquito aburrida Pues estás mal No estoy mal, es la verdad Tú me dices que no tienes internet Que todo anda mal Y bla, bla, bla Entonces yo digo, pues Pues entonces me imaginé que iba a pasar algo así Marien, esta puede entrar Me perdí mi turno, estaba en la tienda Amigo, si quieres entrar Tienes que compartir el directo Si no, no Que compartas en modo público Comparte en modo público Y te invito Cuando no Mientras salga la alerta Si no sale la alerta No voy a poder invitarte Oh, mientes con todos los dientes Todos los dientes ¿Cómo van esas GG? Bien Ganamos algunas Están bien buenas Bien buenas las partidas Déjame decirte Chicos, 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 chicos Moviéndonos hacia Kill House Para ir por autobús Y coger nuestro Nuestra Mejora, güey Tú me dices que no tienes internet Entonces Es verdad Yo no miento Yo soy bruja, güey Soy bruja Por eso nací el 31 de octubre No olviden apoyar con un like Y una compartida, ¿vale? Tengo frío Por eso ando tan abrigada Nadie me ha hecho ni bailar, loco Nadie me ha hecho ni bailar Por eso tengo frío Si no, yo estaría mostrando Y enseñando de todo Sí, estoy el 31 de octubre De cumpleaños Por eso estoy juntando estrellitas Para mi cumpleaños Me quedé por acá Pero por eso te digo Tu internet es amaluco Entonces Quiere decir que tenía yo Toda la raja partida Perdón Toda la raja partida Vámonos Allá voy Vámonos Aquí voy Vamos autobús Autobús, autobús Ando juntando estrellitas Para mi cumpleaños A ver qué sale Pero no sé La gente está muy coda No quiere donar estrellitas Ni siquiera porque bailo Antes me apoyaban mucho Aunque yo no bailara Y ahora tengo que bailar Tengo que bailar Para que me donen una estrellita Ojalá 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 Me autorregalara Un tóxico Para que me mantuviera Vean E incluso E incluso Lo que he estado haciendo Chicos Me han dado Buscando Ideas Para O sea Cómo ganar ingresos Con otras aplicaciones Aquí andamos Mis carlitos Tratando de ganar Claro que yes Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Que no lo veo Te quiero bajar Aunque seas un botcito Te quiero bajar Aunque seas un bot Hola carlos ¿Cómo estás? Bienvenido Andaba jugando Andaba jugando Con el sniper Nuevo en MJ Está muy bueno Carlitos ¿Te compraste el pase? ¿Qué opina De la primera skin? O sea A mí la primera skin Me iba a quedar así Como Como que Iba a ser toda Buenota Bonita Y tal Pero No mames No mames No me bajen No me bajen Por favor Ay wey Chingan su madre Putos Me voy a morir Pero por zona Puta madre Con ese maricón Hola mi Eva Buenas noches ¿Cómo estás? Saluditos Sí Así que ando Bien pinche triste No No me va a poder ayudar ¿Cómo estás Mi Eva? Ay No está cargando El iPad ¿Qué opinas De la primera skin Del pase de batalla Mi Carlitos Tengo frío Amigos Con la suscripción Dan otra skin ¿Qué skin dan? ¿Está bonita o no? ¿Vale la pena O no vale la pena? ¿Qué me cuentas De buena Mi Eva Chicos No olviden Apoyarme Con un like Y una compartida Porfis Gracias Gracias mi Eva Oye Eva ¿Tú usas TikTok? Ya ni te he preguntado Ya no te he preguntado Vamos a ver Con qué nos empareja Ahorita No la vi No la vi No la vi Solo uso El niquito legendario ¿No lo viste? No lo viste Oye ranger ¿Vas a entrar a jugar ¿O no? Ya ni supe Ay no manchen Chicos Se pueden salir Porfa Que quiero Tengo que jugar Con invitar al Nico Oh Nico Te invito después Te invito a la siguiente Nico Para no dejar al compa Acá solo Wey No me voy a salir Pero tú Diego No te salgas Y anda junto Con nosotros ¿Va? No me salgo No me voy a salir Me voy a quedar A jugar contigo Carnal Me esperas En la siguiente Nico Porfa Si En la siguiente Te invito Sin falta ¿Vale? Perdón Es que Si me salgo El pobre compañero Va a quedar solito Hazle vale al compa Que no se vaya No se vaya a salir O no se vaya a separar De la escuadra Va Va Gracias Oye No olviden dejar su like Y compartir el directo chat Porfis Hola Gonza Bienvenido ¿Cómo estás? Mercado libre Señoras y señores A regalar el Anastasio A mercado libre Va 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 Me esperaste en el lobby Y me avisas Porque yo sufro de Alzheimer Marica Luego Yo sufro de Alzheimer Ah Pincha marciana No pudiste caer en otro lado Hijo de la luna Te odio El hijo de la luna El hijo de la luna Hijo de la luna Pierdes puntos Y te sales Cuando ya estás en la partida Literal Por ejemplo Si yo estoy en partida Ahorita por ejemplo Si yo me estalgo Pierdo puntos No cayó nadie No cayó nadie A huevo A huevo que yes A huevo que yes A huevo que yes carnal Quiero Sniper Gracias por el like Gonza Thank you Thank you Mi amor Oye Carlitos Y tus amigos Que juegos han jugado Ni me he pasado Por sus directos Que mala persona soy Que mala persona soy Carlitos Perdóname la vida A mi me Yo desde Que salió el Sniper Nuevo Que lo estoy usando Wey Me gusta mucho Pero mira Este Sniper Tú le das a la cabeza Y lo bajas de una Le das al cuerpo Y lo bajas de dos tiros Pero si das bien El Sniper Solo puedes bajar De una Parcero Ey saquen chopper Vámonos de aquí Ay hablando Como huevona Oe oe Saquen chopper Vámonos de aquí Oilo Espérate carnala Espérate carnala Dice Juegan Wardson Fortnite Y a las 12.30 Del día Jugamos el Scott Ah Vale Pero cuando Ah cuando sale En el break No Cuando sale En la hora De almuerzo Ah yo también Lo estoy Ya Yo quiero sacarlo En oro También Juega conmigo Pinche carritos Yo Yo me pongo Yo me pongo A jugar En la noche Después De directo Antes De acostarme Me he hecho Unas partidas Para sacar Las armas En oro Volviste Mi Abiel Ahí andaba El pedo Y la Eva Hola Leonardo Confía en ellos Ay me va a tirar Tienen abandonada Tienen el pase Oigan Dejen balas De naiper Y de escopeta Ah gracias Ah gracias Ay no vi si había cargador Marica Ay no Yo si estoy bien lenta Parcero Se escuchan Balazos Marquen Marquen Hijos de la luna Se tiran humo Oigan Oye Tú no tienes Tengo acá uno Tengo acá uno Hacia la tirolesa Oye Tú no tienes Clan Ya Ando buscando Un clan Para ir a torneos Ocupo ir a torneos Pero La gente dice Que cualquiera Puede entrar A los clans Y luego Luego a uno Los miran Como manquillos A la madre A la madre Mierda Tengo que salirte aquí No mami También te bajaron No Hijo de puta Hola Mi clan Solo de Panamá Antes de ayer No ganaron Ni una GG No Estaban duras Por eso Por eso estoy Estoy buscando Clan Ando buscando Clan Pero El clan De los N3 Dijo que cualquiera Podía entrar Pero no creo La verdad No creo La verdad Yo creo que me vieron Y dijeron No estás bien Pinche manca Marica yo no sé De dónde salió Tanta gente Huevón Yo no sé De dónde salió Tanta gente Nada más Alcancé a mandarle No mandé la placa De marciano Mandé la placa Del Diego Y del Del Juanca Oye Juanca Pero este camión No wey Ahí hay un carro Mira ahí hay una moto Juanca ahí hay una moto Coge la moto Es más ligera Estaba lleno Marica Yo no sé Dónde salió Tanta gente Parce Mira es que ya Se fueron Andan en chopper El Tick News Mira Mira yo lo único Que sé chat Es que quiero estar En un clan Mira yo le voy a decir Porque quiero estar En un clan Una para jugar Para mejorar Mi jugabilidad Dos Porque No hombre wey Dos porque quiero Chicos Necesito Y quiero CPs Para poder tirar Ruletas Para poder regalarle A ustedes Pases de batalla Lo que sea chicos Lo que sea Por eso quiero Quiero pertenecer A un clan Para ganar premios Y esos premios Dárselos a ustedes Porque a veces Nos vamos Vamos muy Juanca Bájate Y usa tu habilidad Hombre wey Manda la placa Diego Diego la placa Ay no Diego Ya no caemos Pero mandala Diego Vete de ahí Juanca Vete 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 Entonces Por eso ando buscando Un clan Para poder ganar Y jugar torneos Entonces Ando buscando A ver que onda Porque si yo me hago Mi propio clan Yo debería Porque te vas Para allá No esta zona Pega duro Juanca Vete para zona Nos vamos a morir Todos Por tu culpa Hola de nuevo Que lo Vete a los jeep Es que los jeep No Juanca Vete para zona Juanca Ay Lo van a matar La zona Es muy lento Wey Los NLE Pues yo me quiero ir A un clan cualquiera Solamente que quiero Quiero irme a un clan cualquiera Pero quiero que me acepten Y poder ganar premios Para poder Yo regalarles a ustedes A mis seguidores Porque chicos O sea Yo gano Con los Con los Colaboratorios Pero los colaboradores No es mucho lo que gano No es mucho lo que gano Y a veces la gente Se desuscribe De los colaboradores Entonces Quedo yo así Como que Me explico Como que quiero Regalarles una ruleta Pero no llegamos A la meta Para regalarles la ruleta Si llegamos a esta meta Si llegamos a esta meta De colaboradores Les puedo regalar la ruleta Si no No puedo Chicos O sea Una escuadra de chicas Las chicas De los clanes Son bien Tóxicas No Esta zona Quita mucho Ya caen Ya caen Ustedes Hola Gael Hola Darío ¿Cómo están Chicos? Bienvenidos Saludos Súper saludones Súper saludones Oye Caigamos aquí En zona descuidada En el drop Si Yo quería crear Mi propio clan Yo quiero Pero necesito Alguien que me lo administre Alguien que me quiera apoyar A crear un clan juntos Y lo administre Pero yo quiero que sea competitivo Yo quiero ir a torneos Aunque tenga que Estresarme Con el ranger Oye Oye Un reto Uy Amigos Que yo no hago retos Porque yo soy muy manca Me explico Más Tú me miras Y a mí ya me bajan Así de rápido Imagínate Tengo una aquí Ay No tengo más balas Le di No Luis Perdónamelo Luis Perdóname Perdóname No 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 tengo De escopeta Nadie Vamos al drop Entonces El drop que está acá We Eres Eres manco Yo sé que podemos mejorar Pero la cosa es Aplicarse Puta Pero tengo arma Pero no tengo bala Está arriba En el techo Está arriba en el techo Es un volador Se lanza Ah Pinche arma Arba culera Pinche arma Arba culera Necesito un arma Que valga la pena No No El vato está campeando Los techos No Hombre ¿Dónde Están todos muertos? Campero Hijo de la madre Hombre Pero el Diego Está fuera de zona Carnal Tengo tiempo Tengo tiempo Que no sé De torneos Mi AK47 También pega rico Si quieres la pruebo Por eso Quiero buscar Un clan Chicos A ver Si me ayudan A buscar algún clan Ahorita voy a participar Creo que voy a participar En un torneo De streamer Creo que voy a participar En un torneo De streamer Papi Ponte la placa Gracias Por haber dejado Tu like Bienvenido Si quieres Te presto Si quieres Te presto Mi 47 Ranger El amigo Tiene Ahí arma Así tiene arma Uy Este sniper Me encanta Ahí tienes uno Ahí tienes uno Dale amigo Duro No amigo Para atrás Te van a No amigo Tenías que irte Para atrás Para atrás Y agarrarlo Uno por uno Maris Será la primera Al regalar El chiquito Claro que yes Bueno Espero que no ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque yo La verdad es que He jugado Una vez jugué Con guerrera Un torneo No Una ¿Cómo se llama? Bueno Ahora no he practicado Voy a estar jugando Salas privadas Ahorita A la noche Después de directo Voy a jugar Salas privadas Me voy a buscar Salas privadas Y me voy a dedicar A jugarlas Antes Jugaba muchísimo Torneos Y privadas Y cuando me fui Una vez con guerrera Uff Estuvo muy buena Esa No era un torneo Wey ¿Cómo que se llamaba? No me acuerdo Cómo se llamaba Pero no era un torneo No era una privada Tampoco Ah Nico Manca Si ya Ya te estoy invitando Wey Ya 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 te invité Wey Ya me acordé De ti Claro que Yes Era una liga Ya me acordé Era una liga Era una liga Que tenías que ganarte Premios Y volver a concursar En la siguiente Y en la siguiente Y pues Yo jugué Pero ¿Cómo Wey Come algo Oye ¿De cuánto El Juanca Te lleva El potenciado Suéltalo Pinche Juanca Ya le estaba Diciendo algo Y se me olvidó Ay Me duele el culo Tanto estar sentada Wey Ah Sí Que yo creo Que me creo capaz Come algo Wey Come Y luego jugamos Y después jugamos Fuera de directo Si quieres Porque quiero Hacer mis armas En diamante Y en oro No tengo el pase de batalla Pero Pero puedo jugar Para entrenar Buscamos privada Y jugamos ¿Te parece Ranger? Fuera de directo Sí quiero Quiero jugar Fuera de directo Pero me voy a buscar Una almohada Voy a ponerme En el culo Porque me duele Luego me voy a buscar Una almohada Así que a trabajar Ay Te pagan Por eso Oye Te pagan Por eso Pinche Carlitos Pinche Carlitos Te pagan Por eso Dime Si te pagan Para ofrecer Mi servicio De moderadora No es cierto A ver Si gano Ingresos extra Ya que las estrellitas No me rinden O sea Literalmente Ni llegamos A la meta Prueba la nueva actitud ¿Cuál actitud? No la tengo No tengo el pase de batalla Ay Viste Yo creía Que te Yo ya estaba diciendo Voy a generar ingresos Wean Yo ya diciendo Voy a generar ingresos Así Ah bueno Vaya pues Carlitos Cuando se aburra Pasa por aquí De nuevo Usted sabe Que yo estoy aquí Dos horitas De ley No sé cuánto Llevamos ya De directo La verdad Pero Está divertido Hombre Carna Hay que juntarnos Escúchame 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 Voy subiendo, marciano Vamos Tenemos gente arriba Están peleando con los de acá Vamos a apoyar al Juanca que está acá Voy por la placa Ven conmigo, Juanca, que tengo médico Atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale, mi Carlitos, cuídate Vaca, aquí te dejo placas Te dejo dos placas ahí Gracias, gracias Hay uno acá que está tirando granada Viene un chopper ¿Qué fue? Pasé a apagar mi teléfono Se tiró, se tiró Contigo, marciano, arriba ¿Qué pasa? No! Puta madre! No! Atrás, atrás, vete, vete, vete! Vete! Vete Nico! No vengas! Hola Davila! Como estas? Bienvenido! Me vale el culo ya! No! No sé cuánto llevo de directo Llevamos una hora y cuarenta y cinco, ya casi las dos horas, me duele el... Me imagino si estuviera otra hora más sentada aquí, mi culo quedaría así, aplastado, literal Me duele la nalga hoy, permiso hija, permiso hija, gracias Voy a poner en la almohada, me está doliendo la nalga Y yo toda abrigada, y yo toda abrigada literal, yo toda abrigada literal de los literales Es que hace prio wey, que andas haciendo Eduardo? No hombre amigo, busca un carro, algo! Amigo! Busca un carro! Ya, pues amigo que nos vamos a morir! Tanto luz para que después te bajen de un disparo! Tiene que ser rapidito, rapidito! Hola Astil, bienvenido! Porque al final uno agarra un chingo de luz y luego te matan wey, a mi me ha pasado! Hambre carnal con esa manifestation! Ve por placas! No te quedes peleando carnal, por favor! No hombre amigo! Ay no chiquis! No hombre! No, ese maneja peor que yo! Métale la chancla carnal que nos morimos! See ya! Como si queres! Seguimos! Ve una, ve una, ve una! vete de ahí inmediatamente porque están todos ahí arriba vete, 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 vete en el carro vete en el carro de ahí amigo, vete vete que no hay luz vete que no hay luz vete, vete, vete vete, 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 vete hola Joseph, ¿cómo estás mi amor? bienvenido no, trata de caer de llegarle, planta nuclear vamos para planta nuclear, marica planta nuclear estando en una planta nuclear planta de la nuclear hambre, ¿cómo te vas a quedar ahí calladito, tranquilito? chicos coge esa mejor que la que traes, la M4 está mejor o de planta nuclear o de planta nuclear planta nuclear carnal Oye, le voy a mandar un mensaje a Ranger si quiere jugar privado, sorry Si había loot, pensé que no, wey Abajo hay poquito loot Muy, muy poquito loot Vamos a plaquear Vamos a avanzar porque no me puedo quedar tranquila Y necesito buscar un sniper Necesito buscar sniper chat Recuerden que el sniper es mi favorito Es mi favorito de favoritos No sé por qué, pero me encanta No sé por qué, pero me encanta Me encanta, me fascina Muchas gracias por el like, bienvenido Dice José, bienvenido José Gracias por el like, carnalito Ay, no me cambié el potenciado, puta madre Me quedé con el médico Quiero buscar un sniper Chicos, si ven un sniper Chicos, si ven un sniper Me lo marcan, por favor Que sea Mierda, tengo gente acá Tienes el M21 Márcalo, por favor A la madre, pero Juanca está a la chingada Voy Ah, no está Carlos De Los Ángeles En el primero o en el segundo De acá Del que yo estoy al lado No en el que yo estoy al lado Va, va, va Ya lo coge Así Ok chicos, cayó drop de arma por acá Marciano, sacate el micrófono del culete Hay que cruzar chicos Cruciendo Acurururururú Acururururú Acurururururú Yo iba a decir Ni una bala de escopeta Oh wey Ambo gané Ambo gané Ambo gané Hay un drop acá al frente wey Pero nadie no ha llegado por él Voy a ir a por placas Lo triste de esto es que no te puedes Ambo gané 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 Hay que juntarnos. ¿Qué onda, Ranger? ¡A la madre! ¿Quién se suscribió? ¡Romero! ¡Muchas gracias por unirte a la familia! ¡De colaboraturbios, papacito! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Bienvenido a la familia de colaboradores, bebé! ¡Ey, crucen, chicos! ¡Crucen! 4 y 1, vengan por acá, por favor. Estamos solos. Muchas gracias por hacerte colaborador, bebé. Quédate. Necesito que me mandes mensaje a la página. El que se hizo colaborador, mándeme un mensajito a la página para unirlo al grupo de colaboradores de WhatsApp. ¿O para qué? ¿O para darle mi WhatsApp? ¡Ajá! ¡Ela! ¡Oh, Ela! Estaba yo concentrada y me asusté. ¿Quién es el nuevo jalaganzo? ¡Turbio! Oye, a Ranger, ¿te jalas unas privadas o no? Quiero jugar privadas, marica. Sí quiero, pero empecé, wey. Para, para entrenar, wey. En el móvil, no soy muy lenta, wey. Estoy planeando juntarnos un día para ver películas, loco. ¿Vas a comer ahorita, Ranger, o no? Pero ¿por qué embarcan un drop? Pensé que habían enemigos. Si eres mexicana, acabo de confirmar. No, mi amor, no soy de México. Ya quisieras, mi amor, que yo fuera mexicana, pero no. Casi, pero no. Me encantaría ser mexicana, pero falta talento. Me falta talento para ser mexicanita. ¡Mexicanita! Ya comí, ya comiste. ¡A la madre! Súper rápido, wey. Te lo tragaste, ni probaste, wey. El Ranger no disfrutó la comida. Ranger la tragó, loco. Oye, ¿ya no hay gente? ¿Qué pedo? Igual queden, manténganse juntos, chicos. No se separen tanto, porfa. Sí, sí, sí. Allá hay uno, cuidado. Ahí es Nyper, Nyper en la montaña. Hijo de la luna, aún son varios. Pero asómate, wey. No, qué tan pro player, campera. Más campera que mi ex. Es de Guatemala. Venezolana, colombiana. ¿Qué eres? No entiendo. Me confundes. Explícame. Explícamelo, mi amor. Claro que yes. Chopper, chopper, chopper. Viene, viene, viene. Arriba, arriba. Arriba del todo cayó. Arriba del todo, arriba del todo, hay uno. Adiós. Bajarón, el de arriba del todo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, buenísima. Ah, es de Guatemala, rusa. Por... Quisiera yo ser rusa, pero me falta un poco de talento. Ah, no, así, así. Este, este. Adivina qué, adivina cuál es mi nacionalidad. Si vos adivinas cuál es mi nacionalidad. Te ganas un pase de batalla. Ah, quisieras, pero no. Quisieras, papacito, pero no. Quisieras, pero no. Es de Vietnamita. ¿Cómo hablas de Vietnam? Yo no sé. Es africana. Ojalá. Uy, quisiera. Yo tener mis tapas así bien chingones. Chingones. Es austriaca. Austriaca, la matraca. Yeah, yeah, yeah. Yo soy de donde tu corazón quiera que yo sea, mi amor. Claro que yes. Es japonesa. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Marikatu kusaimasu. Marikatu. Marikatu. Me despido. Dale, mi Juanca. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, papay. Descansa. Cole. Hijo de la luna. Hombre, es que me han dejado sola. ¿Qué se han creído? Hostia, tío. Pero, ¿por qué me abandonan? Marikatu. Marikatu kusaimasu. Al otro. En coreano se dice cheche. Si me preguntan en coreano se... Oye, voy a estar sacando armas en oro, ya que... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué armas nos faltan sacar en oro? Déjenme checar. Yo tengo ya la escopeta. Tengo... La... Esta ya la traigo en oro. Ahí está en oro. La M4. La Time no me gusta. La... Esta también la traigo. Esta la traigo en diamante. Podríamos sacar la 117, mariká. ¿Qué otra arma uso bastante? A ver, escopeta, el tirador. Es que no tengo el tirador nuevo. Bueno, no tengo el sniper nuevo, loco. Podríamos sacar la M4 en MLG, mariká. ¿Sí o qué? ¡Ja, ja! No la tengo. Voy a llorar. Quisiera yo sacarlo en oro. Me voy a comer. Te la digo a comer. Dale, bebé. Te quiero. I love you. Dale, entrale, güey. Entrale, entrale. Pero, ¿qué arma sacamos? No sé qué arma sacar. Creo que... A ver, vamos a empezar por asalto. Ya. En asalto, en asalto yo tengo... Espérame. ¿La tienes? A ver, yo en asalto tengo... A ver, la Time no la tengo. La M16 menos. La 47... La 47 sí la tengo en oro. La M4 también la tengo en oro. Ok. Pero vamos a ponernos... A ver, vamos a empezar con la Type, entonces. Vale. Vamos a darle... Vamos a ver para el camuflaje en oro de la Type. Vamos a empezar con la Type. Tengo la rusa en oro. Ay, qué linda. A mí me gusta la rusa en diamante. Ok. La Type tenemos todos esos desbloqueados, esos desbloqueados. Nos falta 50 enemigos a larga distancia. Ok. Necesitaré... Una mira. Espérame, yo te invito. Ok. Y esto es... 80 enemigos con tiros a la cabeza. Ok. Vamos a usarla. Tiros a la cabeza. Y... A ver. Ya me la equipé. Sí, ya me la equipé. Me voy a mutear y vamos a invitar al compa. ¿Dónde está? Tengo la cucu en diamante. Ah, la madre. Entrale, güey. Pero estás conectado, ¿no? Pero vamos a jugar... Domine un punto caliente. Son los que más me dan. Entrale, pues, Ranger. Entrale, entrale con gusto. Ok. Tengo que dar tiro a la cabeza y matar sin accesorios. Ok. Yo tengo la AK-47 en diamante. Me gustaría este... Y el sniper, la M-21, la tengo, marica, en oro. Pero quiero sacarlo en diamante, loco. Ah, espérenme que tengo la sensibilidad. Espérenme que tengo la sensibilidad. Espérenme, 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 espérenme. Tengo la sensibilidad del móvil. Disparo de cadera. Sensibilidad. Alta. Vale. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ah. ¿Cómo? Hijo de la luna, campero. Pero hazlo en mapas más simples. No, güey. Pero es que da igual en el mapa que lo hagas. Lo importante es hacer el arma. Apuesto que el marica está aquí todavía. Tiro la cabeza. Ok. Me siento lenta con el arma, güey. ¡Ay! ¡No es cierto! Espérenme que tengo que... Espérenme. Lo que pasa es que cuando yo juego VR, tengo que apretarle aquí arriba. Y modificarle esta vaina, ponerle multiplayer. Espérenme. Ponerle acá, multiplayer. Para poder yo... Ahí sí. Ahí tener el apuntado y el disparo de cadera. Si no, no. ¡No! ¡No! ¡No tenía una puta aquí! ¡Ay! ¿Quién me manda que me... ¿Quién me manda que... Entraron a una partida ya lista? Pero voy a cortar directo y voy a jugar fuera de directo haciendo armas... Poniendo mis armas en oro. La pistola en oro, güey. ¡No mames! 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 pueden usar la time, a mí no me gusta para nada. Para nada es mi favorita. Otro tiro a la cabeza. ¡No, marica! Aprovechado. ¡Miren, tengo hasta la cuchilla en oro! ¡No! ¡Puta madre! ¡Cuánto dura ese pinche carro, loco! Hasta la cuchilla en oro tengo, loco. El fin de semana me puse a sacar la cuchilla en oro. Quiero los guantes en oro también. ¡La moloto en oro! ¿Te puedes sacar la moloto en oro? Ah, no es cierto, es broma. Necesito hacer un tiro lejano, marica. ¡No, marica! ¡No me contó! ¡Hola, Jorge! ¡Bienvenido! No hice ni una, güey. ¡Ni una kill! Hice como tres kills, loco. Cuando juego solo hago más kill. Pero nunca me mando a partidas ya listas, güey. Eso tiene que ser porque estoy jugando con un compañero. ¡No, hombre! ¡No quiere salir! ¡No, hombre! Ni un camuflaje, ni uno, ni uno. ¿Dónde está el Ranger? ¿Dónde está el Ranger? ¿Ni anda el Ranger por aquí? ¿Dónde está el Ranger? ¿O me pongo los guantes? Ah, ¿sí me podría poner los guantes? Tengo la cuchilla, la katana, no sé cuánto me falta. Ahorita me la veo. Ahorita la checo. Tiene una mítica el compa, güey. Está sacando en oro la mítica, no mames. Tiene una mítica, no mames. ¡A la madre! ¡Ah! ¡No, puta madre! ¡Y esos carritos, como los odio! La CBR ¿La cebra es en serio? Ay, me siento muy lenta No, qué mentira Ay, cómo se mueve esta arma, güeyón Es muy caca, yo no sé cómo a la gente le gusta Ay, deja algo Y lo mejor juego es sola, loco No Ah, juega de madre Mira la cabeza Tira la cabeza No, sobreviviente Hijo de la luna No, me bajaron, güeyón Hija de la luna, loco Ah, campera Ahora sí Aunque siento que mi arma está muy lenta, ¿sabes? Ah, la verga Siento que eso sí, mi skin Como que lo siento Bastante lento Ah, no, joda, loco Ay, le quería poner el escudo Hola, Brian Bienvenido La perra está escondida Ahí a la esquina Ah, güey Hola, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Andas haciendo los tiros a la cabeza? Ah, chingados Esa loca muy buena Hola, triple Tiros a la cabeza, loco Hola, madre Ah, chingados No tiene que lanzar las habilidades, loco Si no, no se va a poder lograr Otro tiro a la cabeza Tiro a la cabeza No mames Ah, chingados Buena, buenísima Estoy sacando el arma en oro Andamos sacando el arma en oro No andamos jugando Ahorita voy a cortar directo Para seguir jugando y Sacar mi arma en oro A ver, ¿cuánto saco durante la noche en oro, loco? ¿Cuánto? ¿Cuánto me falta? Camuflaje A ver Ok, este me falta Disparo a la Tiro a la cabeza Bien Me faltan nueve Este me faltan 80 enemigos sin accesorio Me falta ese todavía Y luego viene Estos A larga distancia Uy, eso sí está complicado, loco Eso está complicado Oye, ¿no está el ranger? No, no está el ranger Bueno, mis chiquitriquits Ya me voy Ya me voy para mañana a volver temprano Como todos los días No sé si hicimos las dos horas Sí, dos horas con Kim Me duele la nalguita, güey Me duele la nalguillas Así que les mando un besito Muchas gracias por haberme acompañado Muchas gracias a todas las personitas Que dejaron un like Que fue, nada, ya me voy Porque esta mierda, no F Me dejan sola No me miran Me abandonan Y no hay nadie aquí No hay nadie aquí Ya mejor me voy Ahí dijo la madre ¡Hombre, dejen algo! ¡Hombre, dejen algo! Adiós, Eduardo Que estés bien Ahí nos guachamos Está de la luna, loco Está de joder ¿What? ¿Y dónde se metió El que estaba aquí yo Disparándole? ¿Qué? 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 Ah, está de la luna Claro, como tienen armas míticas Claro que no Si tuviera mis armas míticas Pero no Sí, ya me voy Yo ya me voy Ando triste Déjame Hoy día no fue un buen día Lo único que quiero Es que este día se acabe Mete de tu mítica Por el culo, weón Y ya me voy Ya me voy Dale, dale Ahorita te invito Voy a cortar directo a Ranger Voy a cortar directo, güey Para poder jugar tranquila Ah, no mames Voy a cortar directo a Ranger Voy a cortar directo a Ranger pero concha de su madre y deje los bot hijos de la putri porque anda lanzando eso rangers si vas a meterte a jugar me estás escuchando verdad rangers si te vas a meter a jugar porfa no lances nada de eso ni de molotov ni de nada ni de avioncitos ni nada porque es para sacar el arma en diamante o sea en orway y están lanzando cosas no sirve bueno si va a entrar a jugar porfa no lo haga porque si no voy a tener que jugar sola wey porque más rápido subo sola wey porque estoy viendo que tiran tiran aviones tiran todo wey hasta ponen torretas y yo guau mira mira wey mira y no chingues y wey no esta gente está loca yo voy a cortar gracias chiquis modo hardcore nombre es que pues esta vaina es para subir arma de nivel no es para jugar subir a leyenda así que bueno gracias por acompañarme chicos ya la verdad que ya me voy porque hoy no fue un buen día y quiero descansar mi mente y quiero descansar mi corazón y quiero quiero relajarme un poquito porque no me siento nada bien chiquis los quiero mucho gracias por haberme acompañado que tenga un excelente día y pues nada nos vemos mañana en la mañana en otro próximo directo adiosito bye